Hola, hola, muy buenos días. Ya después de desayunar riquísimo, me encantó el pastel de plátano, de zanahoria, calabacita. Hacen mucho los pasteles de verdura aquí. Está riquísimo. Aquí estamos en el hotel, que está precioso. Hotel El Trébol, se los recomiendo. Bueno, pues estamos en espera de los embajadores de Brasil. El embajador del mundo y la embajadora de los jóvenes que van a llegar hoy por nosotros. Mientras seguimos esperando aquí en el hotel con Susana Moya. Miren, Puerto Grande, Brasil. Muy plano, hace un calor rico. No es tan fuerte el calor. En Bolivia era más húmedo. Aquí podemos ver. Son carreteras muy grandes y ahí al fondo están los centros comerciales. Los cuales están muy distanciados uno de otro. Tenemos que caminar bastante aquí. Todo está muy lejos. Son territorios muy grandes. Ahí están los letreros de que estamos aquí en Brasil. Y pues cruzamos la frontera. Que eso sí se me hizo medio tenebroso, medio feo, difícil. Porque nunca había cruzado una frontera entre ningún país. Y la frontera de Bolivia con Brasil se me hizo algo difícil. Porque hacía muchísimo calor. Filas enormes para que checaran el pasaporte. Este, no había donde comer. Vendían solo como botanas. Como así, cosas, este, rápidas. Y pues de ahí viajamos a varias estaciones de radio que estaban en la frontera. Y ya fue ahí donde comimos en un restaurante riquísimo. Pero terminé empapadísima en sudor. Hoy está más tranquilo. Aquí en Hotel El Trébol estamos relajadas, descansando. Allá está el shopping. Allá está el para ir de compras al fondo. Pero están muy lejos uno de otro, así. Caminamos muchísimo para llegar. Eso es bueno, porque caminamos. Un saludo muy especial para todos. Por ahí anda, Susi. Muy bien. Pues bueno. Aquí estamos en Puerto Grande, Brasil. La Mastregona Mex, revista Prestigio Musical. Descansando un poco para continuar con este gran intercambio cultural. Entre México, Bolivia y Brasil. Y gracias a Dios porque sigo recibiendo invitaciones. Ahora me están invitando a Perú y a Estados Unidos. Entonces, como se los dije en el mensaje, yo soñé muchas cosas. Me establecí metas, las cuales ya crucé. Y ahora estoy cruzando fronteras. Que eso no lo había soñado ni lo había imaginado. Estoy muy emocionada. Gracias. Y tomar en cuenta esas invitaciones, claro que sí me encantaría. Gracias a los embajadores de la paz de todo el mundo por todo su apoyo. Gracias por escogerme, gracias por preferirme. No los voy a defraudar. Seré una gran representante mexicana, se los prometo.